Un factor externo del ring, se viene Morris East, tiró el primer zurdazo, fue bueno el bombazo arriba del filipino. No es malintencionado el filipino, no tiene mala intención, es simplemente limitado y torpe. Vamos a ver en la lucha, digo la lucha porque hasta el momento el pleito ha sido forcejeado, muy áspero, allí está la posibilidad de Koshi en esa maniobra torpe de East, Koshi está concentrado, está con hambre pugilística, le está dejando la iniciativa a East, se viene Koshi amigo, bombazo abajo del látigo, la caída del filipino, viene el atento de Bernie Soto, se recupera lentamente el filipino, un momento dramático, el estadio parece moverse, el superdomo le da el aliento a Koshi, se viene el hombre de Branson, está tirando el gancho de izquierda, quiere medirlo Koshi, la pelea se hace a cara abierta, un momento dramático, titánico, van a jugarse en el cruce, lo llama a sacar East, responde con izquierda el filipino, qué momento Julio Ernesto. Las manos abajo, el trabajo de Koshi, demoledor, colosal hasta este momento. Abre la pelea Bernie Soto, lo va midiendo el argentino, solo un grito en el estadio, escuchen, no cae un 9 desde Mar del Plata en el superdomo, busca Argentina, un nuevo título del mundo, quiere la reconquista Koshi, se viene sin embargo torpe East, busca el descuento el campeón del mundo. Diez puntos Koshi, en lo defensivo se quita justo a tiempo siempre. Llega el pasaje, el momento de la presión, ahí va el pupilo de Zacarías, busca descarga, siga en la salida del gancho de izquierda, ese que quedó en el camino. Maneja todos los tiempos, está ganando las tres distancias, sin embargo respeta a un Koshi la contra de East. Sí, realmente, realmente, la potencia de Koshi ha sido hasta ahora desequilibrante en la pelea. Vamos entrando en el pasaje final del segundo round, va a buscar el achico, el filipino, seca la contra de Koshi abajo, seca la contra de East, arriba la mejor mano del filipino. Arriba las manos Koshi, por favor, cuidar la pera, cuidar la mandíbula. Lo movió el campeón del mundo, nuestro retador, golpe bajo de East, se queja Koshi, se viene el filipino, atención amigos, vamos entrando en la guerra del cara a cara, a las esquinas. Nada está dicho, está gestando Koshi, vamos a ver este achique de distancia, morre ese frontal, atención bombazo de Koshi, está mal East, va a la lona el filipino, viene la cuenta de Bernisoto, está demorando la misma, está mal, viene la cuenta de Bernisoto, le va a dar el pase a East, les digo amigos, madura el knockout, no va más, knockout, 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 Koshi, látigo Koshi, reconquista el título del mundo, látigo Koshi, campeón mundial, látigo Koshi, reconquista el título del mundo, knockout, 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 Koshi del mundo, Koshi del mundo, Argentina campeón, ha ganado el látigo con un soberbio knockout, en el octavo round, knockout, en dos tiempos, el látigo terminó con Morris East, con una ejecución soberbia, digna de quien ahora vuelve a ser campeón en los 63.500, observen esta obra de arte, va a salir la izquierda del látigo, y la repite, disparo lineal, ahí va, un tiempo, disparo ascendente, segundo tiempo, y una cuenta de más de 15 segundos, para Morris East, como en las épocas de Bayas y de la Ciara, como en las épocas de Monzón y Galíndez, se emociona Julio Ernesto, porque Argentina con Vázquez y Koshi, vuelve a tener dos títulos del mundo. Sí, realmente colosal la definición de Koshi, magnífica su actuación, sobre el ring realmente, un mare magnum de gente, esto hasta pone en peligro la integridad física de los boxeadores, de los protagonistas, habría que tratar de controlarlo de alguna manera, pero lo importante es la forma que ustedes ven, la izquierda la repite abajo, y eso termina con la pelea, de acuerdo al análisis de lo que ocurre, la cuenta de Bernie Soto, le pregunta si está en condiciones de seguir, el filipino automáticamente, con reflejo condicionado, dice que sí, pero Bernie Soto con mucho oficio dice que no, eso no es knockout en mi concepto, sino knockout técnico, atención, allí está, imagen detenida, imagen lenta, ustedes la tienen, llega la derecha de Koshi, la izquierda cruzada, allí el hombre que da absolutamente sentido, Koshi retorna con mano izquierda después, y es el final, con gran sentido de la oportunidad, como un torero liquidando al Miura, recupera el campeonato mundial, este es Juan Martín Koshi, de Santa Fe, en su pelea número 63, quizá esta sea la respuesta de Koshi para todos aquellos que dijeron que estaba terminado, o que había perdido facultades, Koshi necesitaba motivación económica y motivación deportiva, y demostró que a los 31 años tiene el mismo nivel que tenía cuando ganó la corona. Bien amigos, muchos de los amigos que estuvieron con el látigo en Sicilia cuando ganó el título, recuerdo la imagen del pequeño Martín, y ahora sí, Walter Nelson, cuidado, tenemos 200 personas que si rompen la soga del ring, hay que estar atentos para tirarse debajo de la tarima, porque si se vienen estos encima... Es increíble, no podemos trabajar porque vamos a hacer lo imposible, el desborde es muy grande, mucho más quizá que con el sur de Vázquez, tranquilízate un poquito, sé que es una locura, es una locura, me imagino, pero quisiera que te tranquilices para por lo menos detallar un poquitito lo que fue la pelea, Juan, quédate tranquilo, no te pongas a llorar que no me debes ningún jogging, no apostamos nada esta vez, fue difícil, se hacía el sentido... Muy duro, muy duro. ¿Te creías que ya estaba decidido en el segundo round? No, no, se levantó bien, se levantó bien, tengo una experiencia en el UCI. Aquí la gente que lo quiere saludar, que nos lo deja en paz, y le preguntamos, ¿fue mucho más de lo que creía Morisís o mucho menos? No, 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 era lo que yo esperaba. ¿Deligroso? Sí, terrible, manos pesadísimas, cuando fuimos en el primer cruce me di cuenta que era muy fuerte, muy duro, por eso pegaba abajo, estaba pegando que se saque a la izquierda, para volver a la izquierda también. ¿Te sintió con una mano derecha en la vuelta anterior, no? Sí, me cruzó duro. Juan, ya vamos a hablar con mayor tranquilidad, ahora es realmente imposible.